señalamientos graves. ¿Cómo estás, querido Jorge? Buenas tardes. Mi querida Adriana, te agradezco mucho el espacio, pero por primera vez fui mencionado en la mañanera y no para bien. Dice esta señora María Luisa Estrada, fíjate, su no es portal, está en YouTube y se llama La Grigiotina, y dice que estamos preparando junto con Enrique Krause, que yo soy su empleado, un documental que va a estallar en 2024 para la elección presidencial. Bueno, esta señora no sabe ni hablar ni lo que dice. En efecto, ella fue a un encuentro de periodistas nacional que organizamos varios, entre ellos Rodolfo El Negro Montes, que hizo el primero, y empezó a agredir a Artículo 19 con Leopoldo Maldonado, a Reporteros sin Fronteras, con Balmina Flores, y Jan Albert del Comité de Protección a Periodistas. Dijo que estaban pagados por el imperialismo para derrocar a López Obrador. Yo me levanté y le respondí porque yo le dije, además, esto viene de tiempo atrás. Yo tuve un careo con Jesús Esquivel en Puebla porque otra señora decía que la unión de periodistas democráticos a la que yo presidí y de la que fue presidente Miguel Ángel Granón Chapa y Renato Leduc siempre hemos defendido a los periodistas. Yo le respondí y el señor Esquivel la cayó. Y ahora vino esta señora a decir una serie de barbaridades contra personajes como Balmina Flores, a la cual conozco desde hace 40 años, y es una persona súper respetable. ¿Puede uno estar de acuerdo o no con las cifras que da? Con el análisis que hace, como sucede en este espacio contigo y con Julio y cuando yo estoy los lunes, que discrepamos de cosas y nos decimos yo no lo acepto, estoy en contra o voy. Pero nadie le faltó al respeto. Y al final, hasta salió, porque yo estaba atrás en el auditorio, y me dijo que Dios lo proteja. Y dije, pues, desgraciadamente yo no creo en Dios, entonces nadie me va a proteger. Y ahora se levanta en una mañanera en donde preguntan sobre el caso Notimex. Bueno, y se lanza un choro en contra de todos los defensores que tú le escuchaste. Es decir, todos los que hemos defendido. Yo en la UPD investigué el asesinato de Emanuel Buendía. Fue el director del periódico de la Casa de la Defensa de los Periodistas, donde estaba mi hijo, que era jefe de fotografía, que lo escogieron. Mis pares, yo no lo propuse. Y ahora nos ataca a mí y a él, diciendo que él tiene cuatro demandas por violación. Y todo esto tiene que ver con el asunto del Notimex, que lleva más de mil días sin resolverse. Y en lugar de proteger a los periodistas, en lugar de decir, vamos a pedir que se resuelvan todos, todos, sin excepción. Bueno, tanto Artículo 19, como Repositorios y Fronteras, como el Comité de Procuraduría de Periodistas, dicen que hay entre 92 y 98% de impunidad en los casos de los periodistas agredidos, asesinados y secuestrados. Hay uno que yo denuncié mucho tiempo atrás, Alejandro Jiménez, y dije, a mí me platicó una persona, que no puedo decir su nombre, que lo disolvieron en ácido. Y resultó cierto. Es decir, a quienes defendemos a los periodistas, ahora se nos ataca diciendo que los agredimos, que los insultamos. Esta señora no sabe de lo que habla. ¿Quién está preparando ese documento de Netflix? Yo no lo sé. Pero yo lo que sí que puedo decir es que entendí que Krause y yo, pues no hay ninguna relación amistosa, al contrario. Jorge, perdón la interrupción. Decía esta persona en la conferencia mañanera que en el registro ustedes habían hecho firmar un documento como que se hubieran engañado a los periodistas que asistían y que con esa firma de asistencia estaban cediendo derechos. Eso es algo de lo que dijo hoy. Nosotros no hicimos firmar nada. Nosotros sacamos un documento final que leyó el Negro Montes y que la gente aceptó, pero nosotros no podemos hacer firmar nada. O sea, no era una firma de derechos, no era una cuestión de derechos. Para nada, porque nosotros no tenemos por qué hacer firmar derechos a nadie. Nosotros no tenemos una empresa. Yo soy periodista hace 50 años en la educación. Soy profesor de la universidad hace 50 años. No tengo ninguna empresa. Tenemos un portal que se llama Periodistas Unidos y que publicamos cosas a favor de López Obrador y críticas de un economista doctor en economía que además es asesor del partido de los trabajadores, Arturo Huerta. Bueno, si Arturo Huerta dice que la economía va mal por esto, por ejemplo, que le reclamen a Arturo Huerta, nosotros publicamos su trabajo. Nosotros no tenemos una empresa y por lo tanto no podemos hacerle firmar a nadie nada. Y el resultado de lo que se dijo ahí, es decir, que se pidió que Damaso, el Minilig, sea extraditado a México porque ahí estaba Griselda, la esposa del periodista asesinado. Se dijo que se le regresara su programa de radio a una señora que se la quitaron y que estaba ahí presente. Se dijo que cuidaran a las personas de Cuadratín que salieron de México por ser hostigadas. En fin, todas las cosas acerca de los periodistas. Pero nosotros no hicimos firmarle nada a nadie. Le dimos voz a todo el que quita. Jorge, te agradezco mucho la posibilidad de escuchar lo que tenías que decir al respecto. Si te parece, ampliamos más información y detalles el próximo lunes con más calma. Lamentablemente hoy tenemos muy poquito tiempo, pero era muy importante escucharte. Yo agradecido soy yo, yo sé que tienes un programa ya hecho y te llamé y te agradezco, soy yo el agradecido. Y si esta señora dice que hicimos firmar y lo presenta, que nos los presente y que nos diga si nosotros hicimos firmar algo. Es decir, dice puras mentiras. Y además, hasta el nombre, mis queridos Renato Leduc y Viquito Dipongo, al oír el nombre de su, no sé qué será, la grillotina, pues es grotesco presentarse así en cualquier parte del mundo. Bueno, ese es el IQ de esta señora, María Luisa Estrada. Muchísimas gracias, Adriana. A ti, Jorge, te mando un fuerte abrazo. Feliz año, ahora sí que nos vemos el próximo año, el próximo lunes. Un abrazo, Jorge. Un abrazo a ti y a todos. Gracias. Gracias a nuestro querido Jorge Meléndez, periodista.